Bueno, aquí viene a jugar por izquierda, centro, la baja Chávez muy bien para Jara, y Leonardo Jara le pega como viene y anota el quinto gol para Boca, no hay equivalencias entre los equipos, ya se mostraba en primer tiempo, tuvo un susto Boca por un dormido, y bueno, ahora a toda orquesta le lo golea.